Gaibiel pone en valor las trincheras de Mulacaba Durante varias semanas se han llevado a cabo los trabajos de puesta en valor de las líneas defensivas de Mulacaba Gracias a la subvención del 80% concedidas por la Consellería de Cultura en la línea de ayudas Memoria Histórica y Democracia Valenciana Las actuaciones realizadas se han centrado en cuatro líneas defensivas o trincheras correspondientes a la línea XYZ Construida por el ejército republicano durante la guerra civil para frenar el avance hacia Valencia del ejército nacional Que desde Novaliches fue proyectada en julio de 1938 Para ello se construyeron muros defensivos que a modo de parapetos protegían a sus defensores Estableciendo un trazado en zigzag acorde a las curvas de nivel de la montaña Donde se sucedían varios refugios y otros tantos emplazamientos blindados de hormigón La puesta en valor realizada ha supuesto su estudio arqueológico Habilitando una nueva ruta turístico-cultural en Gaibiel Iniciada con la limpieza forestal de más de 300 metros lineales de trincheras La excavación de los emplazamientos blindados Y la instalación de señales indicativas y paneles informativos Que ayudan al visitante a conocer y disfrutar de estos nuevos espacios culturales al aire libre Se encuentran ubicadas en la ruta 2 de Gaibiel ¡Gracias por ver el video!